¡Hola a todos! ¿Cómo están? Finalmente es frío. Esto significa que este es el último día para las actividades. Durante el semana pasamos a tener un descanso correcto. Así que vamos a empezar porque va a ser muy fácil. Así que vamos a comenzar porque lo de hoy es realmente fácil. Vamos a tomar nuestro Student Book en la página 97. Vamos a realizar algo de Phonics. Recuerden que son los sonidos, la combinación de sonidos que se hace en el idioma inglés. También tengamos a la mano nuestro disco de Student Book porque vamos a escuchar el audio 114, solamente vamos a hacer la letra A y B en esta parte. Dice así, Listen pone en Say, Escucha, Señala y Menciona. Tenemos esto chicos, tenemos cuatro palabras aquí, Soar, Store, Say y Stay. En este caso el sonido aprender es el que hacen las letras S y la letra T juntas. Como en el caso de Store y en el caso de Stay. Say y Soar no tienen el sonido ST. Pero antes de que ustedes hagan la pronunciación con su disco, vamos a ponerle lo que significa cada palabra. En el caso de Store puede significar dolor o irritación. Store significa tienda, tienda. En este caso puede ser una tienda de abarrotes, puede ser una tienda de juguetes, tienda. Stay es un verbo y significa decir. Y Stay también es un verbo y significa quedarse. Pero en este caso si se fija, está un niño con un perro y como que le está haciendo una señal como de no te muevas. También puede significar esto chicos, quieto. Como de Stay, quieto. Por eso se ve esta imagen, que el niño está así como señalándole al perrito que no se mueva. Porque puede ser esto, quedarse y puede significar quieto. En este contexto, es decir, en la foto que nosotros vemos, quieto es el significado que más se acerca a Stay. Una vez que ustedes hayan hecho la pronunciación y hayan puesto debajo de cada palabra el significado en español, así como lo estamos haciendo, vamos a irnos a la letra B que dice Say the words underline the letters that make the ST sound. Di las palabras y subraya las letras que hacen el sonido ST. De hecho ahí lo tienen ustedes hasta en rojito. Tenemos en el número uno STEREO, STEREO. En la número dos, SUCCER BALL, SUCCER BALL. Y en la número tres, STOVE, STOVE. ¿En cuáles de estas tres sí se encuentra el sonido ST? STEREO. Y subrayo. SUCCER BALL. No, ese no lo tiene. Y STOVE. STOVE. Aquí también tenemos el sonido ST y los subrayo. Ahora, ya terminamos esta parte, vámonos a ir a nuestro workbook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!